Saludos amigos fotonautas. Bueno, estamos en otra emisión, la última de una serie de cuatro conferencias con fotógrafos y fotógrafas de todo el continente. Hoy tenemos como invitada a una fotógrafa colombiana del departamento de Santander, a Natalia Ortiz Mantilla, quien nos va a hablar sobre su proyecto Huele a lluvia. Vamos a darle la bienvenida a Natalia para que nos cuente un poquito de qué va el proyecto. A ver, vamos a ver si nos... Ahora sí. Ah, bueno. Ahí vemos que se van sumando. Qué gusto, Natalia. ¿Cómo estás, Nacho? Muy bien, muy bien. Ahora sí ya con toda. Le decimos a la gente que está en vivo que bien empezamos, ya son 30 personas. Qué lindo. Que nos cuenten de dónde nos están viendo. Y recuerden que siempre al final de cada una de las conferencias hacemos una ronda de preguntas a partir de las cuestiones que les vayan surgiendo, de lo que Natalia nos vaya contando de este proyecto tan especial. Así que, si nos puedes dar una breve introducción de qué va, Huele a lluvia. Y después ya ahí sí te dejo el control total de la sesión. Bueno, primero quiero agradecerte, Nacho, por la invitación al ciclo de conferencias en casa para poder conversar con los fotonautas sobre este proyecto Huele a lluvia. Este proyecto está en proceso. Esta es como la primera parte. Fue realizado en la vereda El Pozo del municipio de Los Santos, en Santander, en Colombia. Y da cuenta de las semejanzas que tenemos las personas con el territorio que habitamos. Y está siendo utilizada, digamos, la técnica de revelado en clorofila para dar cuenta de estas semejanzas. Súper. Bueno, ahí ya los asistentes tienen un pequeño abrebocas. Así que, Natalia, si querés, no sé si querés empezar dando una introducción o compartiendo la pantalla. Así yo me hago a un costadito. Y quedo pendiente de cualquier cuestión que pueda llegar a surgirte. Cualquier cosa, grito. ¿Se ve? Ya, se ve. Listo. Dame un segundito. Ahí estamos. Bueno, vamos con todo. Huele a lluvia, Natalia Ortiz-Mantilla. Bueno, primero quiero hacer como una contextualización de cómo llegué a este lugar. Qué elementos motivacionales tuve y cómo empecé a desarrollar la investigación y finalmente, pues, cómo llegué al revelado con clorofila. Entonces, quiero leerles esta reflexión, que fue algo que me ocurrió. Y nuevamente, cómo contextualizar. El proyecto está ubicado en la vereda El Pozo del municipio de Los Santos, en Santander. Lo digo porque ahí están citados. Entonces, leo. Por azar, aquella vez iba sentada junto al conductor del bus y mientras descendíamos a Los Santos, vimos un nubarrón. El hombre me dijo, parece que va a llover, pero no confío cuando las nubes negras están allí encima, señalando el pozo. Lo que pasa es que el viento siempre se lleva a los goterones y caen en otro lado. Así es la mayoría de las veces y en el pozo queda tan solo el olor que deja el agua que va a caer. En el pozo huele a lluvia. Bueno, aquí ustedes están viendo una imagen del Cañón del Chicamocha, que es el lugar donde está ubicada la vereda El Pozo. La primera montaña que pueden ver a mano derecha es parte de la vereda El Pozo. Ahí está el Cañón y está el río Chicamocha, que son, digamos, elementos muy característicos del departamento de Santander. Yo soy santandereana y digamos que mi relación con el lugar primero pasa por la familia. Mi madre tiene familia en este lugar y pasé gran parte de mi niñez visitando diferentes lugares que hay allí. Y después, aproximadamente hace 12 años, por cosas, terminé yendo a este lugar, que es esto que les muestro, es otra panorámica de la vereda El Pozo. Fuimos porque allí se da como una piedra muy especial para hacer caminos. Entonces, llegué a visitar y lo primero que, digamos, que me llamó la atención fue el paisaje. Es un lugar, pues, está pegado al cañón, tiene una vista increíble. Tiene como elementos muy característicos. Después, nosotros llegamos a la casa de una señora, una anciana, y ella no tenía agua. Entonces, esto fue lo siguiente que me impactó. Que a pesar de que se llama El Pozo, no existen pozos naturales. Como pueden ver, es como una planicia, entonces no hay cascadas, no hay algún nacimiento de donde ellos puedan captar el agua. Y dependen completamente de la lluvia, del agua que cae del cielo. Les he preguntado, de hecho, por qué se llama El Pozo, pero no me lo han dicho. Curiosamente, pues, pues, está esta, como esto que ocurre ahí. Y ellos lo que han decidido hacer es hacer sus propios pozos o sus propios jagüeyes, les dicen. Y allí captan el agua lluvia, la almacenan y luego la distribuyen a los cultivos, al ganado. Y alguna agua también va para cosas del hogar, pero no hay agua potable. Entonces, eso, pues, me llamaba mucho la atención. Yo, de profesión, soy ingeniera ambiental. Entonces, hice la lectura por ese lado. Y también siendo citadina y pudiendo abrir el grifo y que salga agua, casi milagrosamente, pues, eso me impactó mucho. Y lo siguiente fue también como el rostro de la mujer. Era un rostro bastante indígena. Y ahí quiero también contextualizarlos en esto. Y es que en esta zona vivió una comunidad indígena que cuando llegó la conquista, digamos, dice la historia, que ellos no quisieron, o más bien que siempre le hicieron el contra a los españoles. Y al final, ellos estuvieron como en las partes altas del Cañón del Chicamocha, que el cañón era un lugar muy sagrado para ellos. Y efectivamente, no solo se siente como una energía ancestral en el lugar, sino que también hay algunos pictogramas. Y también, por ejemplo, en esta imagen, en la parte de abajo, se alcanzan a ver unas grietas horizontales. Entonces, en algunas de esas grietas han encontrado vestigios de esta comunidad indígena que ya no está. Entonces, toda esta historia me llamó mucho la atención. Y después, bueno, empecé, eso fue hace 12 años que fui, ya después, hace como dos años, tres años aproximadamente, empecé como a mirar un poco, un poco más, digamos, el territorio. Y tuve la oportunidad de que una amiga bióloga me ayudara a identificar este ecosistema. Y resulta que el ecosistema, y disculpen que me ponga un poco técnica en este punto, pero es necesario para explicar toda la historia. Este ecosistema en el que ellos habitan es el bosque secotropical. Y según el Instituto Humboldt, que es un instituto de investigación biológica de Colombia, está en peligro de extinción, porque la gran mayoría de las comunidades en Colombia están asentadas en este tipo de ecosistema. Pero lo más impactante, digamos, en este sentido, es que dice el Instituto Humboldt que el ecosistema tiene una característica muy importante y que lo hace relevante para el cambio climático. Y es que, digamos, es capaz de soportar grandes periodos de sequía y grandes periodos de inundación, como el estrés de estos extremos, de la ausencia y del exceso. Y pues yo también me puse a pensar un poco como que estas características no solamente son del ecosistema, sino de las especies de animales y plantas que hay allí. Pues eso conforma un todo, ¿no? Y por ahí estuve pensando también que la comunidad seguramente debía tener estas características porque el lugar históricamente no ha tenido agua y el cambio climático ha hecho que se vuelvan más extremos los tiempos. Y sin embargo, ellos siguen viviendo ahí y se habituaron muy bien al lugar. Y por otro lado, también estuve como investigando sobre el territorio, pero ya basándome en un término de territorio no como el habitual que es el lugar físico donde habitan las comunidades, sino que es un espacio donde habita la memoria, habita la oralidad y también las costumbres que es un todo, por decirlo así. Y bueno, llegué a un texto que habla de cultura y territorio de Gerardo Ardila que cita a Félix Guattari donde él dice lo siguiente, La gravedad de la contaminación y la destrucción no radica tan solo en la desaparición de especies biológicas, en la disminución de la diversidad biológica, sino también en la desaparición de las palabras, las frases y los gestos de solidaridad. Entonces, básicamente en esta conclusión a la que yo llegué y que por supuesto llegó muchas otras personas antes de que la comunidad se parece al territorio, yo dije, bueno, si la comunidad se parece al territorio y el territorio termina siendo afectado por contaminación o por cambio climático, efectivamente pasa esto que dice Félix Guattari en otras palabras, va a desaparecer no solo la comunidad, especies biológicas, sino también ese gesto de la palabra que es tan importante y nos diferencia entre las comunidades. y después llegué a este libro o este texto de fotografía experimental de procesos alternativos que la fotógrafa Natalia Pinilla, también santandereana, me mostró y aquí encontré esta parte de copias en clorofila o de revelado en clorofila y bueno, me impactó muchísimo porque primero no tiene, no usa químicos, es, digamos, lo más importante son las plantas y el sol, básicamente, es lo que trabaja. Entonces, al conocer esta técnica sentí que me iba a permitir hablar muy bien de esto, de cómo las comunidades se parecen a los territorios. y bueno, ya para entrar en el proyecto que también debo decir, esta parte que les voy a contar hace parte de una beca de creación artística que recibí el año pasado, fue una beca del departamento de Santander donde había muchas modalidades entre esas fotografías, presenté esta propuesta de realizar las fotografías reveladas en clorofila bajo estos conceptos y pues me apoyaron. Entonces, lo que hice fue empezar a visitar la comunidad, primero hacía los retratos como los que ven abajo, como muy cerca, quería ver los rasgos, pero ya después empecé como a ver también otros elementos que hay en la comunidad, como la cancha de bolo criollo, por ejemplo, y el señor, don Carlos, que también está con su cultivo de tabaco en la parte de atrás, como tratando de contextualizar sobre lo que hay en el lugar. Después vino también la colecta de las hojas, fueron especies productivas, como el tabaco, algunos cítricos, el aguacate, pues al principio hice las pruebas, digo, y también especies nativas. Entonces, lo que caracteriza también este proyecto es que, pues tanto las personas habitan el lugar como las plantas, ¿no? Y bueno, esto es como una muestra del proceso que le hacía después a las fotografías para poder hacer el revelado en clorofila, deben estar saturadas, en blanco y negro, y bueno, se ponen, les estoy contando también un poquito del proceso mismo, se imprimen en acetato. Y esto es lo que, este es como el paso, ¿no? Se hace un tipo sánduche, digamos, yo ponía una tabla, luego la hoja de todas las especies que pude encontrar, y luego, pues las fotos reveladas en el acetato, y básicamente lo que aquí ocurre es que, y por eso es tan importante también que sean bien saturadas, digamos, las partes oscuras donde, del acetato no permiten que los rayos del sol afecten la hoja, ¿sí? La hoja que está debajo de la parte negra. Digamos, ya lo que está en la parte transparente o lo que no tiene acetato, no sé cómo se llamara eso, pero digamos que el sol lo que hace, lo digo en mis palabras, es como quitar la clorofila de las hojas, y al quitar la clorofila, pues quita el color, y eso es lo que permite, digamos, el resultado. Estas son unos pantallazos también que hice de mis bitácoras, entonces ahí pueden ver más o menos qué especies utilicé yo, anturio o lengua de vaca que es una especie que se encuentra ya como maleza, digamos, platanillo, la higuerilla también, que es como como nativa, el maíz y el tabaco que son especies productivas, y más o menos pues las cosas que iban ocurriendo con cada una, pueden ver que no todas funcionaban, algunas sí, por ejemplo, esta que es la foto 1, la que está en la parte izquierda donde dice prueba 1, fue la primera fotografía que pude pasar con el proceso de revelado en clorofila, y pues la verdad fue como muy satisfactorio porque detrás de esa hubo un montón de fallas, de elementos fallidos, y bueno, aquí también hay otra, hay otras que ya, digamos, le empecé a coger el tiro, empecé a entender cuáles eran las hojas que funcionaban, ahí pueden leer, por ejemplo, en la descripción de la prueba 3, en el primer día estaba nublado, el cucharo que es una hoja, no funcionó, quizás necesite más tiempo, bueno, yo ponía como varias percepciones que iba teniendo en cada prueba, luego el bore, y donde dice sábila, realmente no es sábila, pero es una especie como de agave, es como de la familia, y bueno, lo siguiente es mostrarles como algunos de los resultados, esta hoja es grande, es bastante grande, es una hoja de bore, mide aproximadamente 40 centímetros de ancho por 50 de alto, y con esta pasó algo muy curioso, y es esos mordiscos que ven, esos redondetes que tienen la parte de arriba de la hoja, pues le hicieron las hormigas cuando yo estaba haciendo el proceso, y pues yo cuando las vi comiéndose las puntas yo dije no, se dañó la imagen, no se va a ver bien, pero bueno, solamente se comieron esos pedazos, creo que hicieron su parte en la obra, digamos, porque también le da su toque personal, su toque único a la hoja y a la fotografía revelada. Y luego, bueno, ya me puse a experimentar con las hojas, llegué a tener como una obsesión con las hojas, ya las miraba, realmente logro ya identificar algunas que funcionan más que otras, entiendo por qué. Esto es como un ejemplo, es la misma imagen en dos hojas diferentes, entonces, digamos, la hoja de abajo es la, o la foto que está en la hoja de abajo es la foto original porque es una foto nocturna, es la imagen de un árbol, no sé si la alcanzan a ver, y en la parte de arriba está la hoja, está la foto invertida, digamos, entonces por eso se ven esas partes blancas. Esta es la muestra, o son las muestras de hojas de tabaco, pero ambas vienen, ambas son de, a ver, son de dos especies diferentes, la de arriba es de tabaco borle, que es un tabaco rubio, y la de abajo es tabaco negro, entonces ahí también se podía ver que en el tabaco negro no funciona tanto, en el borle se ve más, pero de todas formas el borle era más difícil de conseguir en la zona porque el proceso es como más complejo, es más delicada la producción, más costosa, entonces no todos tienen la posibilidad de cultivarlo. Esta es la el gaque, es una hoja bastante gruesa, está por lado y lado, eso fue también como un una sorpresa porque la de la parte izquierda, la roja, es la cara, digamos, sí, la cara de la hoja, yo lo que hice fue cortarle un poco la vena central y por eso en la parte derecha pueden ver cómo se se manchó un poco más porque es una hoja lechosa y pues la sorpresa fue que pasó para el otro lado, yo no lo esperaba la verdad. Y bueno, aquí también está otra especie, ah, olvidé, qué pena, olvidé decirles, el gaque es utilizado por los niños y las niñas del lugar le cortan la punta y juegan con él como si fuera un frisbee y lo lanzan al cañón, es hermosísimo verlos jugar. Esta es la lengua de vaca que es una especie que ellos no le tienen nombre, yo preguntaba y no, como que la ven por ahí por los rastrojos pero no, no la usan para nada y es de las mejores hojas que, pues, de las que mejor sirvieron para hacer el revelado en clorofila se detalla muy bien la fotografía y bueno, ya después me puse a hacer también estos juegos de múltiples hojas y ver qué resultados daban, esta también es una hoja de una planta que llevaron y que está en un jardín, es una especie para adornar la casa y bueno, pues, con una hormiga y ya también empecé a jugar un poco más ya no retratos sino espacios más grandes o animales también, plantas como la anterior que era un árbol esta por ejemplo es una hoja de una ceiba barrigona que es una especie endémica una especie única del cañón del Chicamocha no se encuentra en ningún otro lugar del mundo y lo curioso con esta imagen no sé si todos alcanzan a reconocer lo que hay les voy a decir es un cabro o un chivo en sus dos patas y como tratando de alcanzar unas hojas de un árbol con esto lo que siempre me ocurrió cuando lo mostré a las personas de ciudad a la gente en Bucaramanga era que no entendían exactamente qué había y sí yo que lo hice entiendo pero sí es complejo encontrarle la forma pero cuando las personas de la comunidad lo vieron identificaron de una vez qué era entonces también me parecía curioso cómo llegamos las personas a relacionarnos y a conocer también nuestro entorno en este caso ellos esta que es la la que escogió Nacho para mostrar la conferencia es uno de los bueno les voy a contar ahí también la hoja es una hoja de olivo que ellos le dicen olivo a una a una planta local también que utilizan más como rompevientos para proteger las casas no sé si alcanzan a ver bien es un señor es un hombre con los brazos con las manos cruzadas y tocando una flauta allí hay un grupo de música que se llama la banda de las cinco cosas y efectivamente son cinco cosas dos flautas un tambor una pandereta un bombo y estas flautas según lo que ellos cuentan tienen más de cien ciento cincuenta años de antigüedad les deben hacer mantenimiento y el sonido la música que ellos tocan con las con las flautas no son invenciones de ellos sino ha pasado en generaciones también como los instrumentos y suenan muy indígenas que pues cuando los pude escuchar también me sorprendió muchísimo y me agradó muchísimo saber que ellos se sienten orgullosos de ser descendientes de los guane y bueno esta es como otra de las de las muestras no sé si se ve bien si se entiende que es se los dejo a la imaginación estos son algunas de las pruebas por decirlo fallidas fallidas pero personalmente la de la izquierda que les decía que era sábila pero no es sábila es como un agave me encanta me gusta como queda el deterioro en la hoja y como se va fusionando también la misma imagen con la hoja y luego las otras la que tiene dos hojas que está en el centro es si no estoy mal cucharo que me parece curioso también como como resulta parece un negativo no sé es muy extraño el color que tomó la de la derecha le dicen suspiro también aparentemente funcionaba pero luego no funcionó ese trabajo con las hojas como que ni siquiera depende de la especie sino de cada hoja y la de abajo es una hoja de maíz que fue como la primera prueba dije bueno funciona y luego seguí intentando y nunca más me volvió a funcionar en esa en esa especie esta es una hoja de yarumo que el yarumo también tiene como una leche en el centro también le hice unos cortes para aplanar la más porque es una hoja muy grande y creo que esa leche con el sol pues se manchó y no permite ver el rostro de la persona claramente y bueno esto es también para mostrarles un poco como el paso del tiempo y la memoria todo lo que me pareció muy significativo cuando pasó esto me tomó por sorpresa no esperaba que que fuese a pasar digamos tan rápido y que y que se empezara a arrugar esta es la que la lengua de vaca la especie que les decía que me funcionó súper bien al principio y pero no sé así como funciona de bien al principio se se daña muy rápido como que no no soporta tanto tiempo y eso me hacía pensar en la memoria en como en el paso de nosotros también ahorita estoy tratando de ver las formas de conservar de preservar digamos la imagen en la hoja de forma física y hay algunas personas que recomiendan hacer un paso de la hoja por un por algunos procesos químicos que según entiendo eliminarían el creo que es el magnesio de la hoja si no estoy mal y lo reemplaza por el cobre bueno es un proceso químico sin embargo hojas como estas digamos no podrían estar sueltas deberían estar como bajo presión de un libro o algo así para que no empiecen a arrugarse y otra opción también que las personas que han estado investigando sobre esto recomiendan es el encapsulado en resina entonces bueno pues esto es como una parte del proyecto de huele a lluvia en este en este estado y esto me lleva a contarles que el proyecto es digamos mientras yo hacía estos procesos con las hojas y retratar a la gente y buscar las especies también di un taller de yo lo llamo fotografía experimental porque al principio les voy a díganme si lo ven ven esta imagen si nata se ve perfecto el huele a lluvia listo bueno como ahí dice esto es beca bicentenario del 2019 mientras yo hacía esto perdón nata estamos viendo una foto grupal con unos diplomas ah no espera espérame bueno ya van llegando algunas preguntas así que para después ir continuando y debatiendo un poquito más sobre los matices del debate perdón del proyecto pueden ir también quienes les hayan listo algunas algunas preguntas pueden comentarla y luego las ahora si ven están viendo como un texto es un proyecto fotográfico eso listo esto que les estoy mostrando es un libro que salió un libro de postales que salió resultado de este taller de fotografía experimental que les contaba que iba siendo paralelo a la búsqueda de las hojas y a las fotografías estas personas participaron en el taller son todos habitantes de la vereda del pozo estas son algunas de las fotografías y digamos lo interesante del taller también era bueno primero que habían de todas las edades la mayoría eran mujeres y al principio lo que hice fue enseñarles como manejar la cámara del celular no tenían cámaras fotográficas entonces pues usamos la cámara del celular que es la que uno tiene a la mano y me parecía como valioso que aprendieran a manejarlo y ya cuando pues hablamos de composición y demás como como se maneja el celular les di cámaras de rollo compactas automáticas cada uno con su pues con su rollo y sus pilas y bueno todo lo lo necesario y ellos tuvieron las cámaras aproximadamente 15 días más o menos entonces ah bueno al tiempo que íbamos haciendo el taller yo les iba preguntando sobre sus intereses sobre lo que querían hablar qué quieren contar sobre su identidad entonces bueno ahí iban saliendo como algunas cuestiones que que al final se vieron reflejadas en el resultado del taller y bueno al final pues revelamos perdón mandamos a revelar eso si no se hizo allá y se hizo una exposición fotográfica también en la vereda con las las fotos de ellos y algunos de los resultados del revelado en clorofila porque pues yo quería que vieran también esa otra técnica entonces pues bueno esta esto es parte de la del proceso y bueno y creo que por este lado ya a ver si soy capaz a ver si comparto otra vez listo y bueno esa exposición estuvo en Bucaramanga también estuvo allá en los santos como les decía con con la gente de la comunidad y bueno ya lo que viene en cuanto a huele a lluvia estamos trabajando en un proyecto documental pero audiovisual que en el que queremos también como empezar a resaltar estas semejanzas de las personas con con su territorio es un tema que nos empezó a llamar bastante la atención bueno ya deje de compartir muchísimas gracias muy 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 interesante hay algunas preguntas que ya vamos a hacer voy a hacer algunas que me surgieron a mí que también por lo que vi tienen que tienen alguna similitud con las que vi por ahí bueno básicamente si nos podrías contar como el flujo el flujo de trabajo estrictamente desde lo fotográfico con qué tipo de cámara haces las fotos luego qué se hace con con bueno con esas fotos digitales o como sea para pasarlas a las hojas bueno con qué tipo de cámara estaba trabajando con una sony a 7 3 y lentes bueno el lente nativo con el que venía una un 18 que un 28 70 creo que es y un lente manual minolta 50 milímetros 1 7 y bueno básicamente ahí el trabajo es hacer la fotografía hacer las fotografías a las personas a los bichos al paisaje y revelar después venir al computador revelar y pasarlo tener la fotografía en blanco y negro y saturarla lo más que se pueda saturarla gracias contrastarla sí perdón contrastarla contrastarla quiere decir que funciona algo similar a la técnica del stencil sí como que la imagen cobra sentido a partir de la presencia de un elemento y la ausencia que sería del negro y la ausencia del blanco sería sí sí es como una copia por contacto una cosa así también y esa esa foto se imprime en acetato no sé bueno el acetato es como papel en plástico transparente entonces eso es lo que da pues la transparencia todo es completamente transparente y solamente se ve la imagen y después ese acetato se pone sobre la hoja con la que se vaya a trabajar y se debe poner al sol ya de ahí en adelante el trabajo lo hace el sol tiene que ser en lugares pues en la vereda hace mucho sol de hecho yo siempre digo como que se hizo con la con la gente de allá con las hojas de allá y con el sol de allá porque estuve allá no sé cuatro o cinco meses y me llevé todas las cosas para allá obviamente pues tuve que revelar antes en en el acetato me llevé todo y lo hice con el sol de allá entonces con ese sol que es bastante intenso habían hojas digamos que funcionaban que ya estaban listas a las dos horas de haberlo puesto y habían otras que duraban cinco días haciéndose entonces eso es completamente dependiente de la hoja no sé si es la cantidad de clorofila que tiene hay algunas hojas que que digamos de especies especies que que si están acostumbradas a estar bajo sombra si cerca a las quebradas también por ejemplo son especies que van a reaccionar más rápido a estar expuestas al sol en cambio especies como el tabaco que está acostumbrado al sol es muy difícil que reaccione entonces necesita más tiempo Genial también se me ocurrió preguntarte cuál cuál fue la opinión de la comunidad frente a un proyecto que incluso para los fotógrafos puede sonar como muy raro o loco o bueno justamente experimental ¿qué te decían los miembros de la comunidad cuando les decías que ibas a tomar una fotografía que después ibas a imprimir en una hoja supongo que les habrá llamado la atención? Sí pues mira que la primera imagen que surgió surgió cuando yo estaba convocando al taller y esa noche hicimos una reunión pues con la gran mayoría de personas de la comunidad yo les llevé un par de hojas de muestra y les dije porque claro al principio yo iba y le decía doña Nubia regáleme una hoja de esta doña Nubia quiero y ellos como que pero ¿qué va a hacer con eso? yo no voy a imprimir una foto ahí y claro no es fácil tampoco explicarlo hacerme entender ya cuando llegué con las hojas con las imágenes pues lo entendieron todo les encantó la reacción fue agruparse a ver las hojas identificar quién está en la hoja y de hecho ellos entendieron muy rápido cómo funciona y por ejemplo me dijeron alguna vez probó con la hoja de aguacate y yo sí pero no le funcionó cierto es muy gruesa ajá sí o sea ellos ya saben entendieron muy bien cómo era la técnica también el proceso bueno Nat voy a hacerte algunas preguntas de los asistentes para no monopolizar y voy a leer los comentarios también los saludos Oscar Pia Daniela Rojas Julio Blones desde Caracas bueno hay gente de toda Iberoamérica qué bueno Ana María Alfonso desde Valparaíso Daniel Gina desde Bolivia Pablita Pachón desde Bogotá si no estoy mal Luis Carlos Heredia desde Bucaramanga excelente tener este espacio a tan buena itesa fotógrafa Luis Carlos Heredia pregunta ¿cuáles han sido la inspiración artística y técnica desde lo ambiental en las obras de Natalia? ¿qué la motiva a hacer fotografía de naturaleza y experimental y qué tips puede dejarnos para la composición en las fotos? Bueno Luis Carlos lo conozco un saludo es también ingeniero ambiental bueno digamos desde la ingeniería a mí lo que siempre me llamó la atención fue lograr comunicar ese conocimiento científico o técnico hacia las comunidades buscando la conservación ¿sí? y primero entendí que la fotografía era como el medio que me iba a ayudar a hacer eso y luego respecto al revelado en clorofila pues me pareció bastante como dije bastante coherente aparte que no utiliza químicos ni nada sino es bastante natural ¿no? tan natural que la obra se deshace y se pierde ¿qué más preguntaba? pedí algunos tips con respecto a la composición y las bueno la inspiración artística y técnica más o menos nos contaste para la composición bueno en composición no sé primero el estudio de las reglas y luego ver a uno qué le gusta hacer y qué reglas le gusta romper también ¿no? eso es disparar y disparar sería como una especificidad en la composición sería como como si normal bueno Arturo Cañedo desde Lima felicitaciones por tu trabajo gracias de Argentina hola Natalia qué maravilloso tu trabajo wow felicitaciones qué genial el trabajo de revelado sería como una transferencia al sol cuánto cuidado investigación y práctica mis aplausos Guillermo Hidalgo dice saludos lindo trabajo José Luis Tapias Núñez espectacular Janet Fernández Gallego hermoso trabajo José Luis Tapia de nuevo bellísimo Oscar Emilio Ángel Sánchez dice explicar un poco más la técnica que fue más o menos creo que lo que había preguntado yo y cuáles son las características de las hojas que permiten un mejor revelado para esta parte de la pregunta yo te preguntaría con cuántas especies sería la palabra o tipos de hojas trabajaste y como más o menos una proporción en la que se puede hacer y no se puede hacer sí pues eso es pura prueba y error con las especies pero uno de los tips creo que es ese que dije antes especies que estén habituadas a la sombra especies que estén cerca a las quebradas sí no los grandes árboles que son los que reciben la mayor luz del sol sino especies como no sé las heliconias por ejemplo que son hermanas del plátano los santurios el bore pues digo los nombres comunes y no sé si en todos los lugares sean igual pero pero bueno los santurios sí las aracias sería el nombre científico del género sí no no sabría decir porque además yo solamente trabajé con las especies de allá sí de ese bosque seco de ese ecosistema entonces digamos habría que probar en Bogotá las especies que están en Bogotá y con la luz de Bogotá que es otra completamente diferente de hecho hace poco veía que bueno en enero vi que alguna chica en ese momento no recuerdo el nombre una mujer que trabaja este tipo de técnica también en Argentina decía listo vamos a empezar el trabajo de revelado en clorofila alguien le preguntaba no sé que si lo iba a hacer después y ella no porque este es el momento de sol de verano en Argentina y no hay otro momento entonces eso es otra cosa ¿no? el sol es súper importante y tiene que ser en grandes cantidades entonces Bogotá no sería la ciudad elegida para hacer esta si la verdad no bueno pero hay a una dos horitas podría hacerse continuamos entonces bueno Oscar también nos pregunta ¿cuánto tiempo dura la impresión en las hojas? creo que más o menos ya lo habías respondido entre dos dos horas y cinco días o siete días Julio Blones dice ciertamente hay muchos factores que intervienen en el proceso en mi caso yo he trabajado en las hojas tratando de que no pierdan mucha humedad cuando las expongo al sol Julio Chaparro nos saluda Geier Olarte dice muy lindo Daniel Rincón hermosa esa foto se habrá referido a una foto puntual Julio también nos aporta también la edad de la hoja interviene mucho hojas jóvenes van muy bien si es cierto Natalia Giraldo nos pregunta ¿el acetato debe imprimirse en alguna máquina especial o puede ser en cualquier impresora? en alguna máquina que imprima acetato si o sea que sería una máquina especial sí pero digamos no tiene que ser un acetato especial o pues digamos al principio yo estaba leyendo y proponían algo así como muy complejo como que tiene que ser impreso con máquina de no sé qué de ta 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 grosor no sé qué y no finalmente yo fui imprimí en un lugar pues que imprimen en acetato porque si se si se mete el acetato en una máquina de imprimir hojas normales lo daña sí pero sí tiene que ser la máquina para acetato y puede ser un acetato corriente y funciona super bueno Pia nos pregunta también cuánto tiempo demora en traspasar la tinta a la hoja ya lo habíamos respondido Arturo antes de preguntarte por la técnica o composición quiero felicitarte por tu excelente trabajo que lo único que demuestra que la cámara es solo una herramienta o una excusa para contar una historia conocer y adentrarse en el alma de las personas realmente le das categoría artística al buen oficio del fotógrafo felicitaciones nos dice Arturo que inauguró este ciclo de fotógrafos con su trabajo en Lima hay gracias Heia nos pregunta ¿es posible hacer este proceso con lámparas UV? Bueno he leído que sí he leído que ahí con lámparas UV se puede que se demora muchísimo más pero no lo he podido probar Olga Burgos nos dice en Cartagena hay mucho sol pero también mucha humedad ¿esto influiría? la humedad influiría en la preservación de la hoja bueno sí contanos más o menos cuánto pensás que puede durar una hoja bueno sí incluso olvidé decir también después de estar la la hoja pues ya con la fotografía yo lo que hago es ponerlas en periódico apilarlas dentro de periódico porque el periódico absorbe la humedad entonces sí le quita toda la humedad a la hoja y eso permite que se que dure más digamos pero la hoja puede preservarse siempre y cuando uno la ponga dentro de un libro que no le dé nuevamente sol y y ya básicamente pero todavía no no pudiste saber cuánto es la vida digamos no no pues digamos yo tengo unas hechas desde agosto en libros y todavía están todavía están Natalia Giraldo nos dice ¿cuándo sabes que ya terminó la impresión en la hoja? si como dices puede durar días uno puede ir viendo el proceso o es que sí sí uno puede estar mirando levantando no mentir bueno pues se puede levantar el acetato pero puede correr el riesgo de que se corra la imagen y luego quede borrosa ahí se va viendo en los huequitos o sea por ejemplo en los pómulos estas partes que quedan blancas a veces queda el color de la hoja en relación a lo demás entonces cuando esas partes que están expuestas al sol empiezan a cambiar ahí pues ya uno puede saber en qué momento también me ha pasado que con esta hoja que en dos horas está lista me he excedido y queda completamente blanca toda toda queda blanca y se pierde hasta la imagen entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta como estar pendiente de los cambios de las hojas por ejemplo al principio yo pensaba que el 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 plátano y el tabaco no funcionaban porque todo se ponía como en un verde negroso una cosa ahí muy rara tirando a café y pero después lo empecé a dejar más tiempo y y la la foto digamos la imagen las líneas se ponían blancas entonces es cuestión de de tiempo de estar mirando super bueno Geir dice que va a probar y si obtiene resultados los va a compartir intentó en Bogotá y no tuvo mucha suerte si es bastante complejo perdón incluso pues si me quieres compartir y preguntar no hay problema Luis Carlos dice para imprimir acetatos si seco las hojas con alcohol ayudaría a mejorar la hoja en el revelado no la hoja debe estar verde primero si debe debe estar fresca como dijo alguna de las personas de las que les leíste el comentario debe estar ojalá entre más más joven la hoja mejor y después de tener la imagen tampoco se le debe aplicar alcohol porque el alcohol le hace perder el color super bueno no sé si hay más preguntas mientras tanto me me gustaría aprovechar esta oportunidad para que nos vayamos un poquito de tema esto bueno no lo habíamos charlado previamente pero para que nos cuentes un poco sobre el encuentro fotográfico de Santander siempre desde los fotonautas apoyamos y nos encantan estos espacios para compartir entre entre apasionados de la fotografía conocer los trabajos de los fotógrafos aprender y bueno cosas como estamos haciendo en este momento pero cara a cara frente a frente así que como bueno es un proyecto que ya tenés hace bastante tiempo y que es muy es un referente del departamento y aprovechando también que hay mucha gente de Santander conectada si nos querés hablar un poquito de sobre eso bueno el proyecto del encuentro fotográfico de Santander este año cumple tres años no es tan antiguo pero si ha tenido una repercusión significante nace por la necesidad de descentralizar la fotografía en Colombia pues un intento al menos hacia nuestra región ya que siempre pues Colombia es un país centralizado en todos los sentidos y en la fotografía no es la excepción cuando yo quería ver digamos algún alguna exposición tenía que conectarme a Ojo Rojo digamos que era uno de los que estaba llevando continuamente fotógrafos a Bogotá o programarme en una de esas idas a Bogotá y ver qué había y visitar ¿no? digamos que a Bucaramanga no llega mucha referencia sobre todo actual de la fotografía y ese fue como el motivo de realizar el encuentro fotográfico que tiene tres vertientes uno es conversatorios el otro son las exposiciones y talleres y los talleres también están enfocados hacia personas en Bucaramanga esa es la parte centralizada personas en Bucaramanga que estén interesados en la fotografía y que quieran aprender más de esos referentes que llevamos y otro hacia las comunidades a mí me encanta trabajar con comunidades entonces creo que reciben muy bien y hacen unos resultados increíbles con la fotografía entonces pues la pasamos bien con eso y otro como pilar del encuentro fotográfico es que tratamos de ser equilibrados en en la parrilla de invitados entonces digamos la mitad de personas invitadas es es local y la mitad nacional y bueno ojalá en algún momento internacional también tratamos de que haya una parte de de personas que están iniciando de fotógrafos emergentes y otro como de de grandes referentes de la fotografía y también en cuestión de género pues hasta el momento hemos llevado hombres y mujeres sí y y bueno estamos tratando también de abrirnos a otros municipios del departamento como Barranca Bermeja el mismo Los Santos Betulia bueno estamos como tratando de abrirnos un poco más hemos hecho el año pasado hicimos un una convocatoria de fotografía regional y seleccionamos a 20 personas y les hicimos una exposición fotográfica al aire libre entonces estamos tratando como de no solamente llevarles y decirles miren esto es lo que está pasando en el país sino muéstrenos ustedes también qué están haciendo bueno súper interesante también hacerle la invitación este año con toda la situación pandémica no sé cómo estará la cosa pero vamos a vamos a pensar que que no está pasando nada y cómo sería la propuesta para este año porque mi idea también es como invitar a la gente de bueno de otros departamentos incluso de Colombia a participar porque bueno esto lo cuento yo pero al tener recursos del estado que es diferente en otros proyectos similares donde tal vez el costo del acceso es mucho más alto pueden aprovecharlo también además de que Santander es un departamento hermosísimo muy lindo sí olvidaba mencionar eso nosotros hacemos gestión con el estado lo que nos permite hacer talleres a muy bajo costo realmente más las exposiciones más llevar a los a las fotógrafas y los fotógrafos y hemos procurado también tener como un tema cada año ¿sí? entonces el primer año que eso también nos ayuda como a identificar a quienes vamos a llevar entonces el primer año fue la paz digamos en todo el proceso que estábamos viviendo en aquel momento el año pasado fue medio ambiente como tratar de de tener algunas algunos proyectos que tocaran ese tema positiva y negativamente y la idea de este año si podemos hacerlo está pensado para julio de julio a septiembre vamos a ver qué pasa si nos toca correrlo o hacerlo virtual quién sabe el tema es comunidad y comunidad vista desde las comunidades urbanas y las comunidades también rurales y bueno ya tenemos algunas personas también les cuento que unos de los invitados son Alex Rufino de la comunidad Tikuna de San Pedro de los Lagos en Amazonas y Lismari Machado que es de la comunidad Wayu ella es realizadora audiovisual entonces con este tema de las comunidades quisimos que ellos mismos hablaran sobre sus comunidades y los dos se van a encontrar en Bucaramanga vamos a tener una charla con ellos vamos a ver ambos puntos de vista de extremo sur a extremo norte entonces bueno eso me parece vamos a vamos a contar los últimos comentarios ah bueno mira apareció nuestra amiga Paola González donde anduvimos hablando largo y tendido sobre estas cosas en Popayán el año pasado dice aparte de Bucaramanga donde estará planeada la expo y nos manda y nos manda saludos desde Ibagué pues si la podemos llevar a Ibagué muchas gracias una sí pues toca gestionar igual estaba estaba en esas antes de de todo esto y pues tocó parar entonces cuando cuando haya más normalidad se retoma la gestión genial Oscar nos dice muchas gracias muy enriquecedor tu trabajo Mauricio López también muchas gracias ah bueno Oscar Emilio me dice gracias Nacho y feliz cumpleaños tarde gracias bueno Daniel Rincón también nos preguntaba sobre las próximas exposiciones del proyecto Daniela Rojas también nos agradece por compartir hermoso trabajo Natalia pregunta ¿cómo logras la articulación en apoyos para realizar este tipo de eventos que cuentas? uy qué pregunta en apoyos bueno hablando del encuentro ¿cierto? bueno yo hago o bueno yo no somos un grupo hacemos gestión cultural principalmente con el estado como decía hemos intentado hacer algunas alianzas con el sector privado no ha sido posible pero continuamos intentando tenemos el apoyo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga que también desde el apoyo desde el préstamo de espacios en algún momento dimos un taller de realización audiovisual y ellos tienen un una sala de televisión digamos con full full equipada nos prestaron todo eso que fácilmente puede ser un millón de pesos en en alquiler de equipos entonces digamos ese es un aliado que tenemos en la gestión también hay algunas casas culturales en Bucaramanga está ocurriendo eso que es muy interesante son casas culturales emergentes independientes con las que también nos gusta trabajar donde se pueden programar las charlas las exposiciones así así es la gestión con algunos como entidades la Casa del Libro Total de Barranca Bermeja ellos también nos nos apoyan desde los espacios la difusión ahí como de todo si hubo algún tipo de convocatoria o se le ofrece a la alcaldía o la gobernación un proyecto o pregunten no no estoy interpretando la pregunta ah ya si como un proyecto o algo parecido y le gustaría como si a ver como digamos la el ministerio de cultura tiene una convocatoria anual que puedes revisar en este momento se me olvida el nombre es que son varias bueno tendría que buscar eventos concertados entonces si eventos de concertación sale más o menos en julio para cerrar en septiembre o sea que en septiembre uno está entregando la propuesta digamos nosotros entregamos en septiembre del año pasado la propuesta de este año y los resultados salen en febrero de digamos fue se entregó septiembre 2019 sale el resultado febrero 2020 para ejecutar en 2020 y ya depende también de las gobernaciones y las alcaldías si si tienen como algunos presupuestos para apoyar la cultura por ejemplo el Instituto Municipal de Cultura y Turismo en Bucaramanga lo tiene que con ellos también hacemos gestión y nos apoyan la gobernación de Santander también lo tiene y así hay varias alcaldías que apoyan gobernaciones que apoyan entidades hay que revisar como en cada lugar y leer la conclusión creo que bueno más allá de que vos lo decís que es como un caso de éxito es muy difícil y supongo que una vez que uno lo logra ya el hecho de mantenerlo en el tiempo ya cuando ellos ya conocen la metodología el bueno el éxito que tiene en la comunidad del impacto ya debe ser un poco más fácil ¿no? Sí pues mantenerlo todos los años es la misma incertidumbre Sí sí total Ah bueno Todos los años hay que hay que presentar la propuesta innovación bueno tiene de todo Si no hay más preguntas le damos le agradecemos muchísimo a Natalia tenía muchas ganas de que pudiera contarnos el proyecto que es un proyecto que yo lo vengo siguiendo mucho tenemos muchas conversaciones sobre el proyecto pero siempre mucho más desde lo simbólico y ahora lo pude ver un poquito más así como más palpable y te felicito me encanta que bueno que sé que lo haces con muchísimo muchísimo amor tanto por la fotografía como por la comunidad como por el medio ambiente etcétera etcétera y sé que es un proyecto que va va a seguir ahí dando sus frutos así que bueno ojalá nos podamos ver en el encuentro a Santander gracias por la invitación y muchas gracias a todos los fotonautas que andan por ahí besitos Natalia muchísimas gracias chao sonié ojalá nos podáis más